¡Toma! 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 Ya Allah, Fikri Kamu di mana sih, nak? Lho jam segini kamu belum pulang juga ¡No! ¡Me va de verdad! Tengo que lets acorde... ...con realmente sepamos... ...que no a holdup a mi comparable. Me tengo que busca... ...me invito a Vickri... No me siento bien. No, 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 no. No, no, no. ¡Ah! 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 Ya Allah, ¡Ah! Enakku pes слово pake pantein. ¡Oh! Ya Allah, Bigri, ¿sí? ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¿Cuándo? Eres como si no se preocupa con papas... ¡Vamos aquí! ¡Vamos a ir a la vida! ¡Para que nos vamos a ir de aquí! ¡Vamos a la gente! ¡Para que nos vamos a ir! ¡Como! ¡No lo vamos a ir aquí! ¡Vamos a ir a ir a la casa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!